El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería se llenó para asistir a la presentación del cartel de la Semana Santa 2014. Un acto presidido por el alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez, y al que acompañaban la presidenta de la agrupación de hermandades y cofradías, Encarnación Molina y miembros de su junta directiva. El acto llegaba con una novedad, y es que por primera vez la imagen del cartel corresponde a una pintura, y no a una fotografía. La imagen escogida ha sido la ganadora del primer concurso de pintura que organizaba la agrupación de hermandades y cofradías de Almería. Y es que este año, en vez de las cámaras, han mandado los pinceles y los colores en el diseño del cartel. La obra ganadora, del artista gaditano, pero afincado en Padules, Manuel Jesús Obregón, lleva por título Y a tu llegada. Representa el momento de la pasión almeriense en el descubrir de la hermandad de nuestro Padre Jesús de Salud, y pasión en su tercera caída, y María Santísima de los Desamparados, que recorre las calles de la capital en la tarde-noche del lunes santo. Cuidar de lo nuestro, cuidar lo que tenemos, para compartirlo con orgullo con quienes nos visitan, no solo refuerza la proyección urbana de nuestra ciudad, de Almería, en estos primeros años del siglo XXI, sino que además supone también un gesto de madurez social beneficioso para todos. Tras la presentación del cartel, llegó el momento de conocer el nombre de los ganadores del concurso fotográfico. José Alfredo Felices, con su obra Caridad a su paso por puerta por China, fue el ganador del primer premio dotado con 300 euros, y cuya obra será la forzada del libreto de horarios e itinerarios de este año 2014, mientras que Baltasar Galgo ha obtenido el segundo premio dotado con 100 euros. Ya huele, como acostumbramos a decir muchos cofrades, pero es un olor especial, impregnada de ilusión, trabajo, esfuerzo, responsabilidad, solidaridad, constancia, oración y un cúmulo de sentimientos. A la finalización de la entrega de estos premios, el acto finalizó con otro momento importante, como fue el descubrimiento a todos los asistentes del lienzo original que ha inspirado el cartel de este año, acto que llevaron a cabo Urbogelio Rodríguez y el propio artista autor de la obra. Al término del acto se llevó a cabo la tradicional foto de familia con todos los protagonistas de los concursos.